Y nos encontramos con el director del Centro Cultural Islas Malvinas, Horacio Álvarez, que es responsable de todas las cosas buenas que están pasando en este espacio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Bueno, en medio de una de las ferias que se está llevando a cabo, pero con un montón de novedades. Tal cual, estamos aquí en el día de hoy con la gente de Expo Educa, realmente increíble todos estos días, que fue un éxito. La primera es Expo Educa en la Ciudad de La Plata, con la apertura del Intendente Pablo Gruera, el Secretario de Cultura, el doctor José Chipolone, que para nosotros y para la Ciudad de La Plata fue, y es un gran evento a nivel realmente provincial, realmente la posibilidad de que distintas posibilidades que tengan que ver con la educación se den cita aquí en el Malvinas y puedan, por qué no, difundir todo lo que se puede llegar a generar y lograr de cara al 2013. No solamente Expo Educa, sino que también tenemos los segundos domingos de cada mes, tenemos la Feria de la Región a nivel Ciudad de La Plata, es muy, muy importante, al cual se aglutina y se conmemora en esta oportunidad y en este momento, esta posibilidad de que la gente recorra el Islas, recorra la plaza. Escuche tango, hay tres o cuatro propuestas musicales, es increíble, más muestras de arte. Eso es lo que genera y confluye en el Islas, la posibilidad de que la gente pueda recorrer muestras de arte. Tenemos varias salas a disposición de la gente y verdaderamente la gente recorre las salas y se encuentra con muestras de arte en lo que es los espacios de galería EDEC, a la vez puede recorrer y poder encontrarse con hermosísimas obras. Nos interesaría contar con la posibilidad de que ustedes nos visiten cuando realmente tengamos abiertos, por ejemplo, los túneles, que van a ser los primeros túneles en la ciudad, que van a estar abiertos a todo público, con todo esto que se ha hablado de los túneles. La historia y las leyendas y las anécdotas, increíbles. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias Horacio y realmente un placer venir a compartir esto, que ayuda a que se vayan educando personas en diferentes áreas, como vos lo planteabas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, realmente para nosotros es un gusto tenerte y las puertas abiertas también para ustedes.